Hola mis preciosos Cowberries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una mongas Hola mis preciosos Cowberries, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Hoy estamos en el videíto de Roblox Estamos en Jenga Con mi amiga Sara ¡Holi! Bueno, y este juego trata sobre que hay un destructor Que está ahí Y nos va lanzando cosas Para tirar la torre en la que estamos Nosotros Y claro, si nos caemos al suelo morimos Que se llenga Porque el suelo está lleno Y pues tenemos que tener cuidado ¡Hala, que me caigo! ¡Hala, que he tocado! Que no dejo de saltar Ahora, vale, estoy aquí abajo Chicos Lucía, ¿qué te digo? Si ya nuestra torre ya está en medio de su medio Claro, pero yo estoy abajo en el medio ¿En serio? Y bueno, ya sabéis, ¡ostras! Claro, para no morir Y ya sabéis, si os gustan estos videítos ¡Tírate! ¡Tírate, tírate! Y ya sabéis, si os gustan estos videítos No olvidéis darme unos likes Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos ninguno de mis videos ¡Hola, Sara! Y bueno, mi link de ese video de discurso está abajo en la descripción El link de mi perfil que le tengo siempre abierto para que os vayáis a jugar conmigo Está también abajo Y... ¿qué dices? ¿Quién quiere jugar al Yenga? Es que se llama Yenga Yo esto lo juego con mi familia Que es esto típico de ir quitando bloques De estos Pues ya está Señor, va a lanzar más coches Aquí, se ha ido Se ha ido, señor Muy bien Muy bien ¿Has ido? Sí ¡Hola! Y he muerto Y así es como he muerto ¡Ya me voy! Yo quiero ser la destructora Tiene que molar Y yo Ah, pues no me ha tocado Ah, pues aquí está mojo Un día no sé cómo ves Pero aquí le ha tocado Es que no hay nadie ahí Así ¡El Among Us! ¿Qué le ha tocado el Among Us? Quítate del medio, dinosaurio ¡A tomar vientos! ¡Esto es el barco! Sara ¡Me he muerto! Has muerto, yo no Ese tiene barcos ¡Hala! Sara está por ahí Mira, es esta ¡Hala! 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 Sara es esta Ah, la tapa Es esa ¡Ah! Sara es esa Es esa, la que está al lado del bloque Vale, ahora sí Hay que estar más preparados, Lucía ¡Hala! ¡Hala! Es esta, la del bloque O sea, es esa ¡Hola, chicas! Bueno, el barco ha salido un poco volando No pasa nada Pero, ¿dónde está el destructor? ¡Hala, hala, hala! ¡Adiós! Vale, solamente queda esta torre O sea, ha sido listo En el medio ¡Hala, aquí sí lo han muerto! ¡No! Han muerto Mira a mí ¡Adiós! Están muertos No, no me había dado cuenta Están muertos un poquito, ¿no? Poquito, poquito Poquito, sí Poquito, sí Pues no me ha tocado ¿Te ha tocado? No Este video no se va a acabar hasta que me toque a mí Que me ha tocado a mí Que va, si hay un chico rubio ¡Ay, ostras! El contenedor ¡Wey! ¡Que nos tiras! ¡Ay, que hay un madrano! ¡Mia, mia, me ha matado! A mí no Como que a mí sí ¡A tomar vino! ¡Hala, que me ha salido del mapa y todo! ¡Se ha salido del mapa! Me ha sacado del mapa y de todo O sea, me cago en el contenedor Vale, pues parece que nos tocará una partida más Porque al juego no le da la gana ponerme a mí Como destructora ¡Lé, lé, lé! ¡Lé, lé! ¿A quién le ha tocado? A un señor A una señora, no sé ¡Coche! ¿Dónde? Lleado ahí abajo Me arriesgo la vida ¡Me arriesgo la vida! ¡Uno! ¡Uno! ¡Hola! ¡Hola, niño! ¡Hola! ¡El coche volador, no! Que esto se va a caer encima nuestro ¡Oh! ¡Uh! ¡Niño! ¡Qué niña! Esto es como un laberinto ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Quién es el destructor? ¿Quién es el destructor? Alguien No ¡Hemos ganado! ¡Que hemos ganado nosotros! ¡Por mí ¡Por mí! ¡Ya! ¡Tengo una faldita! Pues nada Va a ser que nos va a tocar ver otra partida ¡Hasta que no me toque! ¡No acabamos! ¡Tengo una faldita! ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Ah, claro! Decís que darle ese botón para ganar Vale, entiendo, entiendo, entiendo ¡Me ha tocado a mí! ¡Me ha tocado a mí! ¡Toma ya! O sea que me has acabado en el vídeo ¿En serio te ha tocado? Un sol No ¡Cómo mola! ¿Cómo lanzo? Quiero lanzar No, Lucía A mí no me mates ¿Cómo se lanza? ¡No sé lanzar, tío! Anda Claro ¡Jobar! ¡Macho! ¡Ahí! Oye Soy penosa Lo sé Es que no sé jugar Espérate, espérate Que lo voy a hacer muy bien No quiero un sol Quiero un barco Y que la barca Esta Este más abajo Más Así Vamos a ver ¡Toma ya! No, Lucía Que yo estoy abajo A ver, no Es que no sé cómo hacerlo Porque A lo mejor si la rampa La pongo más arriba ¿Puedo poner bien el barco? ¡Toma ya! ¿Qué lista soy? Vale, pues más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¡Toma! ¡Toma! Lucía Casi me das ¡Toma! Casi me das ¡Uf! Ha caído el barco Casi Madre mía ¿Cómo estoy dejando la torre? A ver Toma ya Creo que se ha muerto Afuera Toma ya Estoy tirando a gente Si es que Vale, ahora más abajo Tiene que estar esta ¿Para qué? Para darlo Oye, puedes dar lo de abajo Sí, ya voy De abajo ¡A mí lo voy a estar dando! Vale, bajamos un poquito más la rampa No No Eso es que viene ¡Toma ya gané! Y ahora sí Hasta aquí Si os ha gustado Darle like Suscribiros Activar la campanita Para no perderse Ninguno de mis vídeos Si queréis más vídeos Con Sara Ponérmelo en los comentarios ¿Dónde está Sara? Aquí Y no sé Bueno Como dije antes ¡Hala, adiós! El link de mi servidor de Discord Estará abajo en la descripción Uniros Que ahí pongo todos los recortadores de vídeos Y todo eso El link a mi perfil Que siempre está abierto Está abajo en la descripción también Y bueno Jugamos otro juego Nos vemos en el próximo vídeo Del próximo domingo ¡Adiós! ¡Adiós!